Estas son mis cuatro tomadas, Tuyo es mi cuerpo tífero, guías de mi boca humedad, Y nido de tus ansias locas. Estos son mis sueños, víbeme, Tuyo es mi silencio, siénteme, Hoy te necesito, vírtelo, Hoy te necesito, contar, Quéreme, hasta que no cuesta más, Y después quiero en más, Más que además, que mañana, mucho más. Déjame, donde no se pueda más, Y después cuídame bien, Como si fuera mi cuerpo, déjame. Estas son mis manos, tómalas, Tuyo es mi cuerpo tífero, guías de mi boca humedad, Y nido de tus ansias locas. Estos son mis sueños, víbeme, Tuyo es mi silencio, siénteme, Hoy te necesito, vírtelo, Hoy te necesito, contar, Quéreme, hasta que no cuesta más, Y después, quédeme más, Más que además, que mañana, mucho más. Lléname, donde no se pueda más, Y después, cuídame bien, Como si fuera mi cuerpo de papel. Quédeme, hasta que no cuesta más, Y después, quédeme más, Más que además, que mañana, mucho más. Lléname, donde no se pueda más, Lléname, donde no se pueda más, Y después, cuídame bien, Como si fuera mi cuerpo, déjame. Quédeme, hasta que no cuesta más, Y después, quédeme más, Más que además, que mañana, mucho más. Lléname, donde no se pueda más, Y después, cuídame bien, Como si fuera mi cuerpo, Lo desvanezco.